¿Quién está listo para tener una noche de insomnio? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy en Versus enfrentaremos a The Ring contra The Grudge. Para este enfrentamiento, las dos franquicias de terror se verán cara a cara. Comparten tanto en común que en 2016 se unieron para la película Sadako vs Kayako. Sin más preámbulos, acompáñanos mientras evaluamos una amplia gama de categorías para determinar cuál de estas dos franquicias de terror es la mejor. Primer Round, las originales japonesas. Aunque tal vez no lo sepas, tanto The Ring de 2002 como The Grudge de 2004 son remakes de películas de terror japonesas. También conocida como Ringu, la película del 98, Ring, tuvo éxito con la crítica, convirtiéndose en un clásico de horror sobrenatural japonés y en una visita obligada para los entusiastas del horror de todo el mundo. No solo ofrece una serie de sustos icónicos, sino que también es reforzada por sus temas complejos como la preocupación sobre el papel de la tecnología en la sociedad moderna y su relación con la tradición y el pasado. La película fue tan influyente que incluso hizo que los cineastas occidentales reconsideraran su enfoque del género y ayudó a dar lugar al término J-Horror. La conocida película The Grudge es una adaptación de una serie de terror japonesa llamada Ju-On. Sin embargo, desafiando la tendencia de las adaptaciones estadounidenses, la película de 2004, The Grudge, es una nueva versión de la tercera película de la franquicia Ju-On. The Grudge de 2002. Esta película, lanzada al cine, fue precedida por dos películas en video, Ju-On. The Course y Ju-On. The Course 2. Por su perfil de bajo presupuesto, ambas han sido llamadas prototipos por los fans. Ju-On. The Grudge de 2002 es donde el escritor y director Takashi Shimizu realmente logra su mejor punto. Se encontró con críticas mixtas en el lanzamiento, pero su narración no lineal y no convencional, El Aterrador Niño Fantasmal y El Penetrante Miedo, lo han convertido en un clásico de culto entre los fans de J-Horror. Ambas películas son imprescindibles para cualquier verdadero fan del horror internacional. En los años desde que fueron lanzadas, cada una ha tenido un impacto duradero en el género de terror sobrenatural. Pero Ring podría decirse que está mejor ejecutada. Y cuando tomas en consideración que fue lanzada primero e influyó directamente en The Grudge, gana la primera ronda. Ganador, The Ring. Segundo round, la trama, premisa básica. Bueno, The Ring es original. Mucho antes de que hubiera películas sobre aplicaciones de teléfonos inteligentes asesinas o chats de Skype embrujados, Ring combinó lo sobrenatural con la tecnología, con un efecto devastador. La trama se centra en una cinta de video maldita que causa la muerte de cualquiera que la mire siete días después. En la película del 98, es la reportera Reiko Asakawa quien investiga la misteriosa cinta de video luego de que causa la muerte de su sobrina. En el remake de 2002, Naomi Watts es como Rachel Keller, quien está motivada de manera similar por la muerte de la hija de su hermana. Ok, entonces, ¿cuál es el tiempo de la muerte? Ju-On o The Grudge es una serie con una línea de tiempo notablemente difícil. ¿Pero esa no es la marca de cualquier franquicia de terror icónica? Pero antes de que se complicara por las versiones occidentales y las continuidades alternativas, The Grudge operaba en torno a un concepto simple, pero convincente, arraigado en el folclore japonés, el espíritu mitológico de Onryo. Es un espíritu vengativo que regresa al mundo de los vivos luego de la muerte, y puede dañar a los vivos para vengarse de aquellos que lo perjudicaron. Pero la expansión de este mito es la maldición específica de Ju-On, que vamos allá de este propósito inicial y en su lugar busca matar a otros que no tienen nada que ver con la ofensa original, y que se vuelven igualmente maldecidos. Aquí casi empatan. Ambas franquicias tienen una premisa convincente. Por increíble y único que sea el ángulo asesino de la cinta de video, se siente más limitante en sus aplicaciones y un poco anticuada. Mientras que el ciclo de venganza de Ju-On tiene cierta intemporalidad. Por eso, The Grudge gana esta ronda. Ganador, The Grudge. Tercer round, los remakes estadounidenses. Si una película tiene un gran impacto en su propio mercado, existe una posibilidad muy alta de que Hollywood piense en una nueva versión. Ringu del 98 fue ese tipo de éxito, y se convirtió en el primero de una larga serie de remakes de J-horror con marca estadounidense. Dirigida por Gore Bervinsky, The Ring de 2002 mostró una gran reverencia por la película original, recreando una atmósfera similarmente triste y una sensación generalizada de temor. Lo que fue más emocionante sobre el éxito de la película, para críticos y fans, es que sirvió como prueba de que el público americano tenía un apetito por algo más que un slasher. Fue una muestra de que las películas de terror pueden ser maduras y con personajes con matices, y aún tener éxito. Katie knew. She told me. Katie told you she was gonna die. She said she didn't have enough time. No vamos a dorarte la píldora. Esta nueva versión de 2004 es una imitación muy pálida de su homónima japonesa lanzada dos años antes. Lo realmente decepcionante fue encontrar al director Takashi Shimizu, creador de Ju-On, y quien dirigió todas las películas de la franquicia, incluida esta primera entrega dirigida al público occidental. Al igual que The Ring, The Grudge funcionó muy bien en la taquilla, pero las críticas fueron menos amables. La narración atemporal se sintió menos exitosa que en el original japonés, y al intentar hacer que la película fuera atractiva para el público estadounidense, despojó a la historia de lo que la hizo funcionar la primera vez. Esta no fue una gran pelea. The Ring, de 2002, fue una mejor película que The Grudge, y posiblemente también una mejor adaptación. Ganador, The Ring. Cuarto round, los protagonistas principales. Para este round, volveremos a ver los remakes estadounidenses. Aunque los críticos apoyaron al director Gore Barbinski, y la cinematografía de Bo and Bazelli, fue posiblemente la actriz principal Naomi Watts, quien realmente elevó el ring de 2002 a tales alturas. No todos los actores pueden navegar por una premisa sobrenatural, y mantener un sentido de gravedad. Pero Watts nos permite creer verdaderamente en su personaje, y ayuda a dar crédito a la amenaza planteada por Samara. Dicho esto, hubo otros críticos que sintieron que a Watts, no se le dio lo suficiente para trabajar, y que lo que logró, lo hizo a pesar de un personaje subdesarrollado. The Grudge, de 2004, es una película con mucho trabajo en su contra. Si bien la narración no lineal no hace ningún favor a los espectadores, Karen Davis, de Sarah Michelle Gellar, proporciona un ancla muy necesaria para que el público se aferre, tanto en términos del desarrollo de la trama, como de la expresión emocional. Luego de hacerse un hombre como Buffy de Vampire Slayer, ella consolidó su condición de Scream Queen con apariciones en varias películas de terror. Con The Grudge, a pesar de tener un guión débil, y tener solo 27 años en ese momento, aporta una sensación de madurez al papel de Karen Davis. Su actuación salva a la película de algunas malas decisiones creativas. Esta es otra ronda increíblemente cercana. Estamos tentados de llamar un empate, porque tanto Naomi Watts como Sarah Michelle Gellar ofrecen excelentes actuaciones, especialmente con los bajos estándares del género. Dicho esto, sentimos que Gellar tuvo una batalla más difícil, y como tal, gana otra victoria para The Grudge. Ganador The Grudge Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora vayamos al final. Quinto round, los sustos Hay muchos elementos en una buena película de terror, pero la única medida por la cual todas las películas de terror pasan o fallan es lo aterradoras que son. Aunque las escenas aterradoras de The Ring han sido neutralizadas por innumerables parodias, la atmósfera creada por Gore Verbinski, ayudada por el compositor Hans Zimmer, no ha perdido ninguno de sus efectos. Está bien. ¡Buen trabajo! Y la realidad es que, cuando estás en una habitación oscura, ver a Samara salir de la televisión sigue siendo aterrador. La toma de la cara de Katie también es un susto increíblemente efectivo que nos atrapa cada vez. Rachel, por favor. Y es este equilibrio de atmósfera y momentos impactantes lo que hace que The Ring sea tan efectiva. No todos apreciaron The Grudge, pero para Simon Bates de Classic FM fue la película más aterradora que jamás haya visto. Jamie Russell de la BBC estuvo entre los que quedaron decepcionados por la película. Pero como él dijo, cuando funciona, es probable que tiembles, te encojas y saltes de miedo. Al igual que The Ring, The Grudge mantiene todas las características de la influencia de J-Horror. La más notable es una sensación de temor y un ambiente que te hace sentir incómodo, incluso cuando no hay nada abiertamente aterrador en la pantalla. Estas dos películas son buenas para pasar un buen rato aterrador. Pero para muchos críticos y espectadores, los sustos fueron muy pocos y distantes entre sí en The Grudge. Y como tal, el horror más equilibrado de The Ring le valió la victoria. Y con eso, la competencia. Ganador de The Ring ¿Elegimos la franquicia de terror sobrenatural correcta? Dinos en los comentarios y no te olvides suscribirte a WatchMojo para obtener más entretenidas batallas versus. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de hacer clic en la campana para recibir notificaciones. ¡Gracias!